Hay verbos normales a los que se le da la vuelta. I am, you are, he is. El verbo to be, por ejemplo, ¿cómo se forma una frase en interrogativa? Pues se le da la vuelta. Am I, are you. ¿Qué partículas se les puedo poner? Por ejemplo, who are you. O si fuera una cosa, it is. It is. Yo lo digo para fastidiar. A ver si por lo menos os fastidiéis un poquito. What is it? Esto lo lleváis viendo desde cuarto de primaria. Prácticamente. El otro lingüe no nos lo daban hasta sexto, ¿no? Lo metieron en sexto, en séptimo, no sé. Por favor. Es que yo que sé. Cuando no aprendes algo después de veinte años es que no te interesa. No es que no te lo hayan explicado bien, es que no te interesa. Hay que prestar un poco de atención. No es tan difícil, solo hay que cambiarle el orden. Y lo he dicho para molestar. A ver si os entra algo por el cuerpo y dices, coño, ¿qué hago en la más? Yo puedo con esto. Es que parece que no... Frase interrogativa. What is it? Eh... El pasado sería igual. Eh... I was You were You was ¿Cómo? Es que yo sepa en inglés todo el intervalo se da la vuelta. Pero esta no es la misma que es... No tiene la misma estructura que el otro. Que vamos a ver ahora. Por ejemplo, ¿dónde estabas tú? Where were you? Last night. Por ejemplo. Pero es que esto es totalmente... Y tú dices, hay que darle la vuelta. No, 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 no. Es totalmente distinto al presente simple. El presente simple es... Hay... Hay RAN. Y aquí hay que ponerle auxiliar. Y el sujeto va en medio. Entre la auxiliar y el verbo. ¿Do you RAN? ¿Vale? Es que hay que darle la vuelta. Una leche frita en vinagre. Aquí no se le da la vuelta. Se le pone en la auxiliar. La partícula va adelante. Por ejemplo. Why do you RAN? ¿Por qué corres tú? Entonces. How many kilometers do you RAN? Esto no es... Esto no se aprende... A ver, yo sí lo aprendo un día para otro. Bueno, mirad cómo lo estuvieron explicando. Pero lo que hay que hacer es practicar nada más. Que no es tanto. Y tener clara la estructura. La estructura es muy simple. Partícula interrogativa. Más el auxiliar. Más el sujeto. Más el verbo. Es que no hay nada más. No es muy complicado. No es complicado. Ahora. Si tú tienes en la cabeza. El inglés es muy difícil. Yo no voy a aprender nunca inglés. Esto a mí no me sirve para nada en la vida real. Que eso lo tenéis en la cabeza. Yo para que yo no sabe inglés. Que me gané yo y hable en español. Entonces claro que no se aprende. Claro que no. Obviamente no lo vais a aprender en la vida. Con esos pensamientos en la cabeza. Entonces realmente. Yo creo que estáis pensando eso. Estoy pensando. El inglés. ¿Me sirve el inglés? Si yo estoy ganando dinero. Y si me consabe las cuatro palabras. Que a mí me van a decir. Si. Pues yo ya sé inglés. Que a mí me sirve. Yo creo que es eso lo que os pasa. Que realmente. Aprendí inglés para probar el examen. Pero yo aprendí. Aprendí no. Porque es muy difícil. Bla 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 bla. Porque para aprender inglés. Hay que apuntarse a una academia. Y que está muchos años. Bueno ya no está en ninguna academia. Y no está en ningún año. Y sé inglés perfectamente. Entonces. La academia no hace falta. A la academia le interesa. Que la gente piense que el inglés complica. Y que está muchos años en una academia. Y además desde chico. ¿Para qué? Para que tengan dinero tío. Nadie te va a decir. No mira. Es que tú te pones en tu casa. Aprende inglés. Y aprende solo. Tienes que hacer dos o tres cosas. Y sé constante. Pero tú puedes aprender solo inglés. Por supuesto. Teniendo interés. Y no. Pero claro. Tener una cosa y otra. Pues no. La gente no aprende inglés. Partícula interrogativa. Más auxiliar. Más sujeto. Más verbo. Otro fallo. Fallo super común es. My mother eats at eight o'clock. Y ya nos volvemos locos. Cuando no vemos aquí. Un pronombre. ¡Ay! ¡Uh! ¡Qué difícil! Hombre. ¿Cuál es el sujeto? My mother. Yo quiero preguntarle ahora. What time does... My mother eat. Lo único que tiene claro es la estructura. Una vez que tiene claro la estructura es fácil. Partícula interrogativa. Que hay que sabérselas todas. Hay que sabérselas. How much? How many? What time? Esa es teoría. Eso es saber significar las palabras. Auxiliar. Sujeto. Verbo. Más tipos. Bueno. En pasado. ¿Ves? Eso es lo que he visto ya aquí. Si yo hago este ejemplo. Pero ya os digo que es una cuestión de intentar hacer las cosas rápido y no aprender la teoría. No de otra cosa. Dice... Dice... Early... Early... In... 1816... Jane Austen... Begán... To feel and well. A principios de 1816, Jane Austen empezó a sentirse mal. A sentirse el no bien. Otra forma de aprender inglés. Es la serie. Sería en inglés. La tele en general. Le da un botoncito. Está todo en inglés con los subtítulos. La excusa de que no puedo leer los subtítulos y entender a la vez. Se te quita en cuanto tienes interés. Lo haces dos o tres días y ya te acostumbres. ¿Vale? Excusas para no hacer las cosas. La gente se las inventa. Pero vamos. Pero fácil. Eso... Todo el mundo es experto en eso. Serie. Libro. No está prohibido. Yo he dado libros. Pero si no los lees ya digo que es difícil. Yo leo cómics. Película, por supuesto. Hay que verla en inglés. Si quiere aprender inglés. Entonces. Con todo esto no estás estudiando. Porque te lo estás pasando bien. Y sin embargo estás estudiando. Estás aprendiendo. Y luego dices... Es que sabe inglés. Es que habla inglés muy bien. Y digo... Ah, vale. ¿No hay en Inglaterra? No hay en Inglaterra. Nunca en Inglaterra. ¿Para qué? ¿Para qué? No hace falta. No, es que ha sido lo mejor. Seguro, seguro. Seguro. Sin embargo yo hago lo mejor que tu inglés. Y tú has estado tres veranos en Inglaterra. Pero te has ido de pingoneo con todos los españoles. A hincharte. Y a hablar inglés poco. Y ya te has gastado tres mil euros o cuatro mil euros de tus padres en nada. Porque no has aprendido inglés. Yo sin ir a la academia. Todo el dinero que me has rado. Sin ir a Inglaterra. Una cosa muy simple. Aprovecha lo que tienes alrededor. Si queréis aprende inglés. O podés ir a una academia. Estás años y años y años y años y años. Y pasar por un examen y otro examen y otro examen. Ay, qué bien lo estás haciendo. Y perdés el tiempo. La pregunta es Early in 1860. ¿Cuál es la respuesta? When. Y ahora, auxiliar. Como está en pasado. Did. Sujeto. Jane Austen. El verbo en infinitivo. El verbo en infinitivo. Y ya todos los complementos que quieras. Yo no necesito nada más que la estructura. Yo necesito saber. ¿Qué tiene? La partícula interrogativa. El auxiliar. Sujeto. Y el verbo. El verbo, claro. Depende. Pues tú has puesto. When did. Vegan. To feel and well. No has puesto el sujeto. Que a lo mejor informalmente te lo pueden aceptar. Pero en el examen te lo van a tachar. Y has puesto el pasado dos veces. El pasado en inglés. Cuando es interrogativa. Este verbo se pone en infinitivo. Que no quiero pensar. Que no te sabes bien la estructura. No quiero pensarlo. Más verbos distintos. Por ejemplo. El present perfect. Present perfect. I have. Más el participio. Que es el verbo más ed. O la tercera columna. ¿Qué hago? He has. He has. Walked. Ten kilómetros. Llego a preguntar. ¿Cuántos kilómetros han dado él? How many. Porque es contable. Kilómetros. Y ahora. Auxiliar. Sujeto. Verbo. Tercer tipo de verbo. Hemos visto el verbo to be. Presente y en pasado. Presente simple. Pasado simple. Tiene su estructura. El auxiliar do did. Present perfect. También tiene su estructura. Y me faltarían los continuos. Por ejemplo. I am running. Si por ejemplo. Su perro. Se pone. Gerdo. ¿No? No. No tiene. No tiene. No tiene. No tiene. Su perro. Andado. Diez kilómetros. Sujeto va ahí. I am running. She is running. Aquí se pone el verbo to be. Y luego el sujeto. Tiene una estructura a lo mejor distinta. Pero. Por eso lo estoy separando. Presente continuo. O. My mother is cooking. What. Is. Your mother. Porque ahora está preguntando. Mother cooking. Pero ya os digo. Que yo lo puedo explicar. Siete veces. Setenta. Doscientas. El trabajo. Individual. De la persona. Eso. No lo evita nadie. O sea. No hay manera. De sustituir. Al trabajo individual. Que tiene que hacer cada persona. Para aprender. Continúa.